Que se quede un niño... ¡Vean! Que nosotras como guardián internacionales Que se perdió a niveles profundos, grandes a los guardios internacionales ¿Quienes que andas con los guardiaños? a los guardias de los guardias guardias internacionales no sí y por su silencio, de las vidas que estaban siempre en el desastre, y cuando estén, cabí de ahí. Si miedo, por lo que quiera de tu alma, cuando vas quiero mirarla, si miedo, por lo que me les comen, le entrega a tu alma, cuando tienes tu alma, cuando vas quiero mirarla y llanto por lo que te cuida de tu alma, si miedo, si tu hijo, te cuida de tu alma, si tu hijo, que tu hijo, si tu hijo, si tu hijo, si tu hijo, si tu hijo, y que tu hijo, de la estrella, de lucha no se puede utilizar por lo que en el país hicieron, levanto pronto a lo que quieras más, pasando de la estrella, también por lo que nos contiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!